Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Mi nombre es Rafael Palomar, les mando un saludo a todos los músicos, a todos los músicos profesionales y estudiantes también. Aquí estoy, pasando un ratito a gusto con la familia, en estas fechas tan importantes, y me alegro enseñar una guitarra que para mí me parece estupenda. Tiene un gran sonido para meterla en el mariachi, que está, me parece estupendo. Puedes tocar, está fuerte para hacerlo, pero también puedes tocar algo romántico. Se escucha muy bien eso que llaman amor, mi corazón lo sintió lo más contigo. ¿Se oye? Me parece que se oye muy bien. Si quieres escuchar también algo ranchero, para repitear. Escúchala. Se oye muy bien, muy bien. Una canción, hasta para poder ir acompañando. Me encanta, me encanta, se oye muy bien. Es una guitarra que viene desde España, de un gran amigo por allá, Alex Vivar. Escúchala. Ojalá que te guste también a ti. Estás así. Se oye muy bien.